Uh, what a boob? Uh, 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 uh... 8. Hoy día estamos 8. O sea, domingo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Uy! Es mi barco. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡No, no, no! Ahorita es que está llenando. ¡No, no, no! ¿Cómo es lo que se llama? Sigue grabando, ¿verdad? La perla es borracha, borracha, borracha. Vete, le dan la puta, ¿verdad? Guaviándose. La perla es borracha, 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 borracha. La perla es borracha, 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 borracha. No, que no.